Toneladas también de basura que hay en los alrededores de la capital de la república. La alcaldía me imagino tiene bastante trabajo hoy estos compatriotas hondureños que se dedican a la recolección de la basura. A esta hora estamos en el sector de la colonia San Miguel y usted puede ver cómo está este contenedor. Este contenedor de basura está lleno. Bueno, todas las colonias están así. ¿Qué pasó con los operarios? Yo creo que ayer no trabajaron. ¿No trabajaron ayer 25? Ayer pasaban por mi casa y no pasaron. ¿No pasaron? Entonces... Y debieron haber pasado porque hay bastante basura. Hacer turnos porque después del 24, en la medianoche, fueron 20 minutos que estaban tronándolos. De pólvora. Exacto. Entonces era necesario la limpieza. Pero Chuca, entonces, amanece la capital de la república. Chuca y Chuca, con tanta basura que están reportando de varios sectores de la capital de la república. Yo doy gracias a Dios porque a mí no me gusta. Yo rechazo la basura. ¿Le gusta la limpieza? Sí, yo la mando a votar. La mando a votar. Tengo la oportunidad. Tengo mi carro Paila. Y donde basura que hay en la casa, suban al carro. Para llegar. Y irla a votar a donde corresponde. Correcto. A corresponde. Pero, obvio, estas son colonias donde hay cualquier cantidad de viviendas. Y aprovechan para ir a votar a estos contenedores y que tienen mínima capacidad. Son pequeños. Son pequeños. Bueno, estas son denuncias que estamos recibiendo de compatriotas aquí en la capital de la república.